Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vais a ver vais a ver lo que fue el discurso de mi grabación lo que fue toda mi grabación y lo que han sido estos días que han ido por delante, el discurso lo grabaste tú y bueno, veréis lo que han sido estos días sin vida Guapísimo el discurso, se la sacó, ponga aquí estoy yo, aquí está, así que nada espero que guste muchísimo el vídeo de hoy, vamos allá A ver que yo no sé gente si sabéis para por qué he venido a Mallorca es porque Ampeter se gradúa y queremos estar con él Aquí estamos, con mi nuevo guapo para la grabación de Ampeter la niña más guapa, lo mejor es que Ampeter va a dar un discurso ¡Ahhh! ¡Vamos a los amiguitos! ¡Vamos a los amiguitos! ¡Hola mi gente de YouTube! ¿Ya está? Bueno, estamos aquí, a punto de salir ¡A punto ya! ¡Queda poquito! ¡Vamos, nos vamos a graduar chavales! ¡Ahí está! ¡La niña va guapa! ¡Mira la música! ¡Mira la música donde se dan las vueltas! ¡Qué dorme, Andrés! ¡Te queremos! ¡Vamos! 15 años han llegado para llegar a este momento Toda la vida dedicada al estudio No todo está bonito como parece Muchísimos días en los que levantarte Y seguir hacia adelante es imposible Otros tantos en los que apenas duermes Para estudiar más Pero todo pasa por algo Y aunque este año sin duda haya sido el más difícil Aunque hayamos sacrificado cosas esenciales Como nuestra salud O tiempo para estudiar más buen examen Por ejemplo Esto me ha llevado a vivir de forma única hoy El éxito que nos acerca a ser lo que queremos ser en el día de mañana Por eso hoy quiero reflejar que no todo es tan simple Que las películas y vídeos nos hacen ver al éxito Como algo fácil y sencillo Eso es todo mentira Estas cosas requieren muchísimo trabajo y esfuerzo Y mucha gente siquiera llega a conseguirlo Hoy más que nunca podemos decir orgullosos que no hemos conseguido Podemos decir que hemos superado todas nuestras dificultades Este éxito es personal Eso es cierto Pero aún así Vosotros, profesores y padres Habéis sido el pilar que ha construido nuestro éxito Porque solo suele ser imposible Sentirse derrotado Sentir que no puedes más Pero es imposible seguir adelante Tener fe Y llegar hasta hoy estando solo Sin tener a nadie que te pueda ayudar En momentos de desesperación Ante una lección O simplemente salir de tus momentos de máxima oscuridad Gracias a tu familia Demostrándote Lo importante que eres para ellos Por último Quiero agradecer en especial A la congregación de las hermanas agustinas del Amparo Y a todos los profesores que lo forman Porque aunque hoy el éxito Sea académico Nos han enseñado A ser buenas personas Y ha sido un placer Haber compartido toda mi vida Rodeada de buenas personas ¡Bravo! ¡Enorme! Son las 4 y 16 de la tarde Y qué mejor que despertarle Con un buen vaso de agua fría Espíritate, coño Me gustan bien ¡Chilipollas! Me parece que soy un buen colega Traído ahí un vaso de agua Te voy a ser sincero Te lo voy a tirar por la cabeza Cuando estabas dormido Pero si estabas Espíritu no tenía mucha gracia Entonces después No se hacen pranks entre amigos Y ahora no se hacen No se hacen pranks entre amigos O sea que no Salte de la puta habitación Pero al uno te la pago Lóndate ya, cabrón Que son las 5 de la tarde ¿Sabes que es tan calzoncillo? Y para grabar eso ¿Qué? ¿Yo? Ya, pues nadie está viendo Que son calzoncillos ahora mismo Y después de la grabación Nos vamos a hoy Domingo La verdad es que he hecho bastantes cosas Pero no las he grabado Muchas de ellas Pero hoy estamos en Málaga Porque juega Heretics La copa de League of Legends Las semifinales Y como no Vamos a ir a verlas Aún así estoy en el apartamento De Heretics Y la verdad es que Está bastante bien Está bastante bien Voy a hacer un room tour Bastante rápido Aquí hay un baño Aquí está la cocina Respectiva Y luego pues nos vamos a las habitaciones Como digo Es un apartamento bastante grande Porque hay bastante Bastantes habitaciones Aquí está una habitación Perfecto Aquí está Agustín En nuestra habitación Hemos dormido juntos A Agustín 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 Es así Cada uno con una manta Cada uno con una manta Las mantas se han respetado Y ya está La cama no La cama no se ha respetado Pero las mantas sí Se han respetado Unos escalones Y aquí pues hay más habitaciones De jugadores Otra habitación Otra habitación Mierda Está haciendo la coña De esta habitación Y nada Otra Y el baño La primera de ellas es que es un equipo que tiene a cinco jugadores españoles O sea que no se suele ver mucho Y la segunda es que aún un poquito talento y jugadores muy jóvenes con veteranos de las cerdas Pues nada Final del día Heretics Ha perdido la semifinal Una pena Y ahora mismo estoy en casa de Giorgio ¿Y dónde está el póster? ¿Dónde está el póster? Pues bueno Lo veréis en el canal de Giorgio próximamente Y nada Aquí está Jorge un poco rayado Porque tiene que estudiar mucho No sé qué tiene que estudiar exactamente Pero bueno Dímelo 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 ¿Qué tipo de geografía? Vale Entre los que se encuentran La distribución agraria española Los tipos de vegetación española Y otro tema más Que no sé igual es Además de las regiones biogeográficas Si me estoy aburriendo Jorge Por favor para allá También el espacio rural Me cago en tus muertos Y los dominios y paisajes agrarios Ya está Ya está Venga Ya Fin Ah y aparte Fin Que te calles Así es la vida Unos han acabado Y otros aún no Adiós Jorge Hasta luego tío Adiós Nos vemos en pasado No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!